Entramos al domicilio, llamamos a la puerta y esta se encontraba cerrada. Empezamos a llamar y la mujer, una mujer desde dentro, nos dice que todo está bien, que no ocurre nada y que nos fuéramos, que no pasaba nada. El chico nos dice que estaba de parto, empezamos a insistir a llamar hasta que al final, a intentar abrir la puerta, hasta que al final la puerta cede, entramos y nos encontramos a una mujer, la cual solo vestía una camiseta, se encontraba, estaba desangrando por la zona vaginal, vimos mucha sangre y vimos en la cama un niño, un recién nacido, con el cordón umbilical ya cortado y que estaba inmóvil, estaba amoratado y que no respiraba, no se veía el pecho que respirara. Entonces le preguntamos que nos dijera por favor si respiraba el niño, si estaba respirando y nos contestó que no lo sabía y que le daba igual. Y acto seguido se fue de la habitación y nos dejó al compañero y a mí solos en la habitación con la criatura. Nos acercamos al niño y vimos que no se le movía el pecho y con la manta de la cama le limpiamos la cara, le limpiamos la nariz, la boca, la zona de la boca y lo cogimos, lo cogimos en brazos y le dimos la vuelta para intentar facilitarle la respiración y ya cuando lo teníamos en brazo empezó a llorar, empezó a llorar, a mover los brazos y ya fue cuando nos quedamos tranquilos al ver que en un principio que no teníamos indicios de que respirar y ya de repente empezó a llorar y ya nos quedamos más tranquilos.